¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta mañana para no meterse en el partido cuando está tan... Y jugar con la misma cabeza que hoy y concentrarnos y jugando el compañero jugando que es algo que tenemos que jugar. Bueno, felicitaciones y muchas gracias.